Es el reporte de regreso al estudio. Describir la realidad, indagar y despertar el debate en la población son algunas de las cualidades que tiene un periodista para buscar y brindar información diariamente a los televidentes, radioescuchas y cibernautas. Es una oportunidad para ver desde otra perspectiva las realidades que ocurren en el país. Una cosa es que yo pueda percibirlo a través de redes sociales o que de igual manera pueda verlo en la televisión. Y otra muy distinta es que yo esté en el lugar donde ocurren las cosas. Y que entonces que desde esa perspectiva que ya logré visualizar, se pueda buscar una solución real. Que las personas tengan la oportunidad de encontrar una respuesta para sus preguntas, que son muchas y son desconocidas en la mayoría de las ocasiones. Gracias al periodismo, hemos conocido y sido parte de momentos históricos, tanto nacionales como internacionales. Los acontecimientos pueden estar muy lejos, pero en cierta forma nos impacta, de cualquier manera, en tema de economía, como fue el caso de la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania. Y llevarle esa información a los televidentes en Panamá, en español, de una forma sencilla y clara y objetiva, es nuestro compromiso siempre. Con los avances tecnológicos, la información tiene que llegar al público con veracidad e inmediatez. Por eso, mantenemos un grupo de periodistas en el área web que brindan información minuto a minuto. El periodismo digital ha tomado mucha fuerza con el auge de las redes sociales. Las personas se están informando constantemente a través de diferentes canales digitales. Y nuestro trabajo consiste en procesar la información lo más rápido posible para poder llevar a nuestros lectores los hechos que están ocurriendo al instante. Y eso nos exige ser mucho más cuidadosos con la verificación e interpretación de la información. El Día del Periodista se fijó en honor al periodista, poeta y escritor Gaspar Octavio Hernández, quien murió un 13 de noviembre de 1918. Celeste Vargas, Telemetro Reporta.